Que siendo el presidente Putin, con ese apellido tan significativo para el idioma español, bueno, vayamos a dar esta noticia, que quiere decir que están pensando en, bueno, prohibir de alguna manera ciertos emoticones porque da gay, o porque dicen que son gay. Ahí tenemos la imagen, me parece. Una cosa que ya sabemos de los emoticones, pero los usamos igual porque los queremos. Exactamente. Para que la gente vea, ahí va, ese tipo de emoticones. Los emoticones del mismo sexo, por ejemplo. Pero en Rusia hay una persecución bárbara contra los gays. Es terrible, terrible. No solo contra los emoticones, sino porque vas preso. Sí, vos, es como que te dicen, está todo bien. Vos querés ser celo, pero que yo no me entera. En Fuga del Cerebro... ¿Qué dirá el gremio a los emoticones? Fuga del Cerebro tenemos nuestro propio emoticones uruguayos. Para compartir con todos los internautas, ¿verdad? Porque, bueno, ya que están... Aportar. Vamos a aportar nuestro granito de arena y vamos a conocer los emoticones nuestros, ¿verdad? Porque si Rusia quiere que les adapten sus emoticones, que digan, sacame este, poneme el otro, poneme el de más allá. Bueno, nosotros también tenemos derecho como uruguayos. Somos un semejante mercado de 3 millones de personas, loco. Al fin y al cabo... La tipo stock. Bueno. El emoticón Nyeri. Se trata de la forma más característica que tienen los jóvenes uruguayos de comunicaciones... Porque vos lo mandás. ¿Qué hace Nyeri? Vos lo mandás esto y ya está diciendo que hace Nyeri. ¿Qué hace Nyeri? Que contás, tiempo que ya lo mandaste. Claro. A ver otro más. El emoticón Nyeri. Emoticón gato. De uso cotidiano. En los chats actuales los hombres lo usan para denigrar una aventura pasajera. Las mujeres para hablar mal de las que no están en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Mirá que interesante. Con los labiotes, ¿viste? Unos labiotes prominentes. Preciosa, preciosa. Y bueno. Y este es el emoticón Isis. Este es fundamental. Este se usa mucho. Ideal para avisarle al amigo que te clava en el Fútbol 5. A último momento, ¿cómo va a quedar si no consigue un suplente? Mirá. Qué cosa fea esa cuando te clavan en el Fútbol 5. Es horrible. Ah, es horrible porque... No puedo ir. Vas por otra cosa para que te clave. Claro, no. Y tenés que conseguir dos o tres jugadores. Viste, último momento. Llamás a todos. Hasta, no sé.